¿Cómo tener uña perfecta consumiendo ciertos alimentos? Hay muchas cosas sobre nuestra uña que solo hemos ignorado. Por ejemplo, ¿cómo tener uña perfecta con ciertos alimentos? O que ésta en realidad es un tejido muerto. Lo que explica por qué no sentimos dolor cuando son recortadas, a pesar de que es un tejido muerto. El contar con una uña fuerte se considera como un signo de belleza que requiere de cuidado. Al que considera que los alimentos son la gran fuente de los nutrientes necesarios para la belleza de la piel. Mísimo principio que se adapta para nuestra uña. Sin embargo, su cuidado es mucho más complejo. Después de todo, las uñas son la última zona de nuestro cuerpo que recibe nutriente, por lo que sí se cuenta con una dieta poco saludable. Es posible que estas zonas se queden sin recibir nutrientes, lo que generará una uña quebradiza y fea estéticamente. El consumo de los alimentos adecuados nos permitirá el generar uña fuerte y bella a simple vista. ¿Cómo tener uña perfecta con los siguientes alimentos? Brócoli. Brócoli. Cuando se analiza cómo tiene uña perfecta gracias a los alimentos, es importante mencionar el brócoli. Este alimento entrega a nuestro cuerpo alta cantidad de hierro, un compuesto esencial para que las uñas se vean saludables. Hay que considerar que hierro se considera como un fortificante de los glóbulos rojos, por lo que es capaz de aumentar los niveles de oxígeno en nuestro tejido, especialmente en nuestra uña, evitando que ésta se rompa fácilmente o que cuente con color pálido cuando se tiene pérdida de hierro en el cuerpo. El primer síntoma es presentar uñas débiles que tienden a quebrarse. Zanahorias. Las zanahorias son recomendadas cuando se cuentan con problemas en nuestras uñas, así como cuando se tiene problemas en la piel y en la salud de nuestro cabello. Este tipo de alimentos son beneficiosos para nuestro cuerpo debido a que cuentan con altos niveles de vitamina A. Huevos. Cuando se analiza el tema de cómo tiene uña perfecta, es necesario mencionar al menos un alimento que sea rico en proteína. Hay que considerar que las proteínas son esenciales para nuestra salud, incluyendo la salud de nuestra uña, debido a que la uña se encuentra generada de queratina, una proteína que suele ser fabricada cuando nuestro cuerpo cuenta con un buen nivel de proteína obteniendo de los alimentos, debido a que los huevos son un alimento alto en niveles de proteínas. Se recomienda el consumo regular de esto, especialmente por la tarde, para contar con uñas sanas. Debido a la gran gama de opciones para su consumo, los huevos destacan por sobre otros alimentos de consumo regular. Leche. Cuando solemos preguntar a nuestra madre la mejor manera de cuidar nuestro cuerpo, esta suele decir que debemos consumir leche de manera regular, especialmente cuando somos niños. Sin embargo, cuando somos adultos, también podemos recurrir el consumo de este producto para mejorar nuestra salud de las uñas, debido a que es una bebida alta en contenido de calcio. Logra fortalecer nuestra uña a la vez que hace que te crezca a un ritmo mayor. El consumo de un vaso de leche por día es todo lo que necesitamos para mejorar la salud de nuestras uñas. Debido a que la falta de calcio puede generar problemas en nuestras uñas, es importante que el calcio sea absorbido por el cuerpo, algo que se logra a incluir alimentos que sean ricos en vitamina D, tal como es el huevo antes señalado. Tomates. Gracias a que los tomates cuentan con alta cantidad de licopeno y biotina, esto nos ayuda a mejorar la salud de las uñas, haciendo que crezca más rápidamente y cuente con un espeso mayor. Los tomates también destacan porque cuentan con altos niveles de vitamina A y vitamina C. El consumo regular de tomate no solo nos ayudará a mejorar la salud de las uñas, también veremos cómo nuestro pie se verá más saludable. El consumo de agua. Debido a que la deshidratación cuenta con gran impacto en nuestro cuerpo, es importante que no suframos de esta condición. El mantener nuestro cuerpo hidratado es fundamental dentro del tema como tener uñas perfectas, ya que contar con una deshidratación hace que la cutícula de las uñas sean débiles, por lo que necesitaremos aumentar el consumo de agua para combatir este tipo de síntomas. ¡Gracias!